Me envolví, me enamoraste y me usaste, yeah. Me envolví, me enamoraste y me usaste, yeah. Yo me enamoré de ti y tú de mi cartera. Yo no te deseo el mal, pero ojalá y te muera. Un amor como el tuyo lo da cualquiera y pa' que vean la que es puta. Aunque se vista de dama, puta se queda y pues mujeres como tú que en esta vida existen hombres como yo. Yo nada más le pido yo que me desaluda a ver cómo es tu vida. Entonces te jodió, las amigas que me presentaste, me las reclamó que te entré. Baby, tú nunca me usaste, ya a ti te compré. Por mí no vuelvo más, que por de ti no vuelvo. Por mi descansé en paz, con todos mis sentimientos y no, no vuelvo, no. Ahora entiende yo, girl. Me envolví, me enamoraste y me usaste. Me envolví, me enamoraste y me usaste. Me envolví, me enamoraste y me usaste.